Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas y bienvenidos, lo siento, es que no puedo parar de sonreír, voy a estar emocionada en este vídeo. Bienvenidas y bienvenidos una vez más, bueno, yo qué sé, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ya habéis visto el título, ya habéis visto la portada, y finalmente os lo puedo contar. Es un secreto que he intentado tenerlo, vamos, callarme completamente, llevo dos años trabajando en esto, y dos años que no os he dicho nada, ha sido súper, súper, súper difícil, os lo juro que me ha costado un montón. Yo soy la típica persona que cuando le compro un regalo a alguien se lo quiere dar en un momento tipo cero, o sea, en plan de te lo compro y te lo doy ya, o sea, me cuesta un montón no decir las sorpresas, así que imaginaos cuánto esfuerzo he tenido que poner para no contaros que he escrito el libro, he escrito el libro, he escrito el libro que podéis ver por aquí ahora mismo, y que empieza la preventa hoy. Pero bueno, dejadme que os cuente un poquito cómo ha sido la historia de este libro. Qué emoción. Vale, febrero del año 2020 me llega un email de la editorial Halper Collins, que es con quien publicó el libro, proponiéndome una idea editorial. Y dije yo, wow, esto molaría. De hecho, es una cosa que tiene mis objetivos en mi lista de 50 cosas que hacer antes de morir, pero bueno, voy metiendo más cosas cuando se me ocurren. Y una de ellas era escribir un libro. Me acuerdo que cuando esto hace tiempo lo leyó un compañero de la universidad, se me fue en mi cara, literalmente, me dijo, pero tú qué piensas, qué cojones va a escribir un libro. Curiosamente es el mismo compañero que me dijo que yo no voy a poder ser cirujano, así que, ¿sabes qué te digo? Qué t***, así de claro te lo digo. Pues este compañero no pensaba que iba a poder escribir un libro, y yo también pensaba que no iba a poder escribir un libro. De hecho, he empezado varios libros, tengo un capítulo o dos de algunos libros escritos, tipo novelas y tal, pero bueno, eso se ha quedado y ya está. Entonces me contactó mi editora, de parte de la editorial, y me dijeron que, bueno, que les gustaría que escribiese un libro, y yo, bueno, como en ese momento tenía mucha atención mediática y yo pensaba que iba a ser por el tema del coronavirus y tal, me dijeron, no, no, esto no tiene nada que ver con el coronavirus. Nos encanta el trabajo que haces en YouTube, nos encanta cómo comunicas en tu blog, y nos gustaría proponerte un libro sobre medicina. Y dije yo, pues, vale, guay. Y dije, bueno, ¿y sobre qué voy a escribir un libro? O sea, yo soy una persona que, para empezar, no he entrado en la especialidad cuando estaba escribiendo un libro, cuando empecé a escribirlo. Me siento bastante fracasado en cuanto al tema profesional, porque tampoco me está saliendo todo a la primera, y estoy al principio de mi carrera profesional. Así que, ¿qué voy a contar yo? Y sin haceros muchos spoilers, porque ya sabéis, os he hecho tipo 50 millones de veces a las personas que veis estos vídeos y que me conocéis, que se me da súper mal contar las cosas sin hacer spoilers, dije, ¿pero qué voy a escribir? ¿Mi historia? ¿Qué voy a contar? ¿Cosas que no he contado en la vida en YouTube y en ningún sitio en un libro? Pues sí, ¿por qué no? Así que, digamos que utilizando mi historia, mi historia con la medicina, que ya la conocéis, las personas que me había siguiendo desde hace tiempo, sabéis todo lo que me ha costado llegar a la residencia, todo lo que me ha costado entrar en medicina, todo lo que me ha costado sacarme la carrera de medicina, y todas las diferentes odiseas que he tenido, y un montón de cosas que no conocéis, un montón de cosas que he contado en el libro. De hecho, creo que la portada que podéis ver aquí está genial, porque al final son cosas completamente que salen de dentro, es una especie de radiografía a lo que hay dentro de mi interior, a lo que hay, mi historia con la medicina y cómo vivo la medicina, las diferentes cosas que he ido aprendiendo, diferentes cosas que me han ido enseñando diferentes profesores, compañeros, alumnos, alumnos internos ahora, un montón de personas, los pacientes, un montón de anécdotas, cosas muy humanas que me han pasado con los pacientes, pacientes que me han enseñado a ver la vida de diferente manera, y muchas situaciones en las que me he encontrado realmente muy jodido, honestamente, porque no sabría mejor cómo definirlo. Pues bueno, todas estas cosas las he juntado en este libro, lo he querido llamar Diario de un Mir, porque si lo que he escrito eso no es un diario, pues realmente no sé lo que es. Y bueno, entonces también me hacía muchísima emoción llamarlo como, bueno, pues como todo esto como nació, ¿no? Como Diario de un Mir y creo que, no sé, estoy súper emocionado. Me ha costado muchísimo escribirlo, sobre todo encontrar el tiempo para escribirlo. Lo he escrito de noche mientras estaba trabajando en urgencias, lo he escrito cuando estaba, por ejemplo, trabajando en un hospital haciendo la residencia, lo he escrito cuando estaba en Logroño de vacaciones en verano, lo he escrito en aviones, lo he escrito en un barco, lo he escrito de donde sacaba tiempo, lo he escrito en el coche mientras, yo qué sé, mientras esperaba un atasco, o sea, lo he escrito en un montón de sitios y creo que lo que ha salido es algo muy guay. Es la mejor manera que me saldría para definirlo, por esto es que veis mis vídeos, sería como, ¿sabéis estos vídeos que hago de vida de médico, donde me siento y os cuento y la chapa durante media hora, pero que realmente os gustan ese tipo de vídeos? Pues imaginaos esto en formato libro, pero tampoco es una chapa, realmente es como muy, muy dinámico y tal. Son capítulos muy cortitos, porque yo lo quería escribir así, para que podáis leerlo, pues yo qué sé, cuando estéis cogiendo el autobús o el tren para ir a algún sitio, o cuando estéis sentados en la taza del váter, o cuando queréis leer antes de ir a dormir, bueno, cuando os apetezca. De hecho, me haría muchísima ilusión que lo leyeseis, que lo tuvieseis y que me contaseis qué os está pareciendo. Me da mucho miedo, me da mucho miedo que lo veáis, porque también me he abierto mucho en canal. ¿Os acordáis aquel vídeo en el que hablé de mi salud mental, que si no lo habéis visto lo podéis ver por aquí arriba? Bueno, pues eso es un 1 comparado con el libro. El libro es un 10, ¿vale? En plan de cómo me abro un canal. Y nada, joder, estoy emocionado, tío. Estoy... He escrito un puto libro. He escrito un puto libro y en verdad ha sido gracias a vosotros. De hecho, hay una parte también que os dedico a vosotros, a las personas que veis los vídeos en YouTube, y que, bueno, pues que me hacéis crear contenido todas las semanas y que esté cansado, pero que a las 5 de la mañana me ponga a crear cosas, porque pues me mola un montón. Me mola un montón. Joder, me estoy emocionando. De hecho, no te emociones, pa, pero... Me encanta, o sea, me encanta la comunidad que hemos creado y que, bueno, pues que estéis aquí y que veis las cosas y que me escribís mensajes y que, bueno, que tarda un montón en contestaros, pero seguís insistiendo, es súper bonito, joder. Es súper bonito. No puedo mirar a la cámara. No puedo mirar a la cámara que me estoy emocionando. Pero, bueno, eso que, que nada, que he escrito un libro que sale hoy a la preventa y que se publicará el día 2 de marzo, lo encontraréis aquí en el comentario, está acá y tal, y, bueno, ahora pues daré un poquito la chapa y lo pondré por un montón de sitios. Nada, eso. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar aquí, por dejar las palabras que dejáis y los mensajes que me enviáis, porque os aseguro que, aunque no los comparte en redes, y me llegan muchísimo, me llegan muchísimo y me hacéis feliz. Me hacéis feliz y eso no tiene ningún precio. Así que con este libro también he querido haceros un homenaje, he querido hablar también sobre vosotros y este libro también es para vosotros. Este libro lo habéis creado vosotros, me habéis acompañado y es para vosotros también. Así que, leonas, leones, muchas gracias por ver este vídeo y nada, que he escrito un libro. Estoy muy contento. Perdonad, eh, perdonad si he sido un poquito emocional y tal, pero, bueno, eso. Gracias. Nos vemos.